Hola, muy buenas, soy Miguel Marina, Miguel Itor, y seguimos con las adivinanzas. Adivina, adivinanza, ¿de qué fotografía hablo? Bueno, de la fotografía voy a hablar. Quiero que me digas quién fue el autor de esta fotografía que te voy a describir. No te voy a poner ninguna pista visual en este vídeo, así son las cosas. Si sabes quién fue el autor de esta fotografía, lo pones abajo en los comentarios. Y si lo que quieres es aprender a observar de otra forma, que sepas que en este canal hay un curso de fotografía callejera gratuito y sin tecnicismos. Ahí te lo dejo, suscríbete. Primera pista, aunque se ven muchas más personas borrosas al fondo, hay cuatro principales en esta fotografía. Pista número 2. Estos cuatro sujetos principales, como otros tantos que salen en la fotografía algo borrosos, están en lo que llamamos los coches de choque, los autos locos. Estos cochecitos de esas verbenas nos teníamos que chocar, aunque estaba prohibido chocarse de frente. Pista número 3. De las cuatro personas que hay, dos están en un coche de choque y son unos teenagers, un chico y una chica, siendo el chico el único que no se da cuenta de lo que va a pasar. Pista número 4. La chica se está dando cuenta en todo momento de lo que va a pasar. La chica, el fotógrafo y los otros dos que vienen, que te lo voy a dejar para la pista número 5. Pista número 5. Los otros dos sujetos principales en la fotografía vienen a to meter. Han cogido carrerilla para darle un choquetazo al coche en el cual va el chaval y la chavala y que el chaval no se va a dar cuenta de lo que va a pasar y le van a alisar el pelo de la hostia que le van a dar. Es una de mis fotografías favoritas. Si sabes quién es el autor, ponlo aquí abajo en los comentarios. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro. Como te he dicho en los anteriores vídeos, según las estadísticas de mi canal, la gran mayoría de gente que pasa por el mismo no llega al final de los vídeos. Por algo será. Así que si tú estás aquí, que sepas que vas a ser recompensado. Nada más que tienes que tener un poquito de paciencia. Nos vemos pronto. Hasta pronto.